Yadile Torres Ramírez fue encontrada sin vida en una finca situada en la intersección de la avenida Centenario con calle 24 Norte y al parecer habría sido víctima de asfixia mecánica. En la misma finca familiar donde ocurrió el fatal desenlace del docente. Supuestamente las dos personas ya habían sido amenazadas a través de un panfleto que advertía si no se van los matamos, por lo que surgió una hipótesis de disputa de tierras. En este momento las autoridades adelantan la investigación para dar con los responsables. Después de la excelente actuación cumplida en la última válida del Campeonato Nacional de Circuitos los pilotos nariñenses se aprestan para desplazarse este fin de semana hacia el sector de Cotacachi para cumplir con la segunda cita a nivel internacional del Campeonato Nacional de Circuitos que se cumple en la hermana república. Una de las figuras que se destaca en el contingente sureño es el piloto Aldemar Carvajal. Sí, la verdad estuvo muy buena la carrera, un poco más adrenalina de lo que siempre se siente porque estuvo en la segunda manga mucha agua, mucha agua, pero bueno, gracias a Dios logramos salir ilesos después de varias trompeadas y gracias a Dios volvimos a recuperar y afortunadamente quedamos de primero en ambas mangas. Aldemar Carvajal se constituye en una de las cartas fuertes que tiene el departamento de Nariño conjuntamente con Nixon Sánchez, con Juan Carlos Villota, con los hermanos Juan y Luis Cordero de la ciudad fronteriza de Piales, entre otros pilotos que tienen la posibilidad de seguir brillando en lo alto en lo que consigue a las diferentes categorías del evento internacional de automovilismo. Como siempre he dicho, eso es un equipo, uno solo sin tener el equipo como lo tenemos, la verdad es que no sería igual. Afortunadamente creo que tenemos un gran equipo y vamos a ganarle con todo este año así, nos podemos coronar campeones este año a ganar el campeonato del Ecuador. Carvajal tiene muchas expectativas de seguir brillando en lo concerniente al campeonato nacional de circuitos, a la Copa Cati, también evento que reúne a las principales figuras de ambos países y de igual manera su desplazamiento hacia el interior de nuestro país. Igual sí ya mandaron el trofeo y muy bueno, muy bueno el año anterior también, nos fue muy bien, así que bueno, esperemos ratificarlo nuevamente este año y yo creo que si Dios quiere, seguimos así con las máquinas a punto y con ese buen equipo que tenemos seguro que lo vamos a lograr. La segunda válida del campeonato nacional de circuitos se cumplirá este sábado en el sector de Cotacachi con la organización de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y el apoyo de lo concerniente a los principales clubes que hacen parte de la hermana república. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos, denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental avalados por Helicontec en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física, hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. A todos los televidentes de Channel Plus y Canal CNC y a las personas que nos siguen en redes sociales hoy es un gran invitado, un invitado de la música, de la salsa a nivel nacional e internacional pero quien sea él quien nos cuente realmente sobre esa trayectoria en la música de la salsa Kim de los Santos, bienvenido. Gracias Brian, gracias a CNC y a Channel Plus también que estamos siempre en sintonía. Pues Kim de los Santos es un amigo de ustedes. Hace 50 años, estamos celebrando 50 años de carrera artística donde hemos tenido, gracias a Dios, muchas bendiciones dentro de la carrera artística. Pues soy cantante de salsa, nacido en Nueva York, criado en Puerto Rico y actualmente estamos viviendo en Cali por una temporada ya que hemos retomado otra vez la carrera artística después de un receso. Hemos vuelto nuevamente con más energía, más positivos que nunca, haciendo los videos de esas canciones que no tenían video que ustedes hicieron su favorita como y nos amamos como nos amamos, eso que dice soy tomatero, lo sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré. Temas como estos que se grabaron en los 80, Brian. Los grandes hits. Los grandes éxitos de la época de la salsa dura y también ese tema, todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed y dormida confundió mi nombre. Temas de los 80, finales de los 80 que fue el cambio de la salsa dura a la salsa romántica. O salsa de alcoba, como mucha gente le dice, la salsa rosa. Pues venimos en este nuevo resurgir, activando estos temas que tanto gustaron en esas décadas y que también los jóvenes escucharon de sus papás y sus mamás y ahora ellos están viviendo la fantasía de poder ver los videos. Antes no había video, Brian, y entonces se escuchaba las canciones, las cantaba la gente, cantaba las canciones, las disfrutaba, pero el que no tenía las facilidades de ir a un concierto no miraba al cantante. Ahora pues tenemos las redes sociales, los videos. Claro, ya es, digamos que va cambiando la época un poco más, va avanzando más, un tema más de tecnología, la gente puede ya empezar a ver quién realmente es el que canta. Exacto. Cuáles son esos hits, lo que usted decía, esos éxitos que la gente realmente cantaba, que escuchaba en la radio, que se escuchaba en la radio, de hecho en el carro, cuando la gente colocaba los papás de uno cantando el tema. Por ejemplo, Brian, mira, acuérdate que estos temas se grabaron hace bastantes años atrás y una de las cosas era que muchos de estos temas que trascendieron, que fueron clásicos de la salsa, muchos de esta juventud no habían nacido. Entonces, y los que habían nacido lo escuchaban a los papás, como tú bien comentaste, pero estaban, ellos no, ¿qué está pasando? Ahora, ah, mira, esas son las canciones que papi y mami cantaban, qué chévere. Mira, ese es él. Oh, mira, sí. Porque tú sabes que han venido otros cantantes y han grabado nuevamente estas canciones, que fueron clásicos, tienen derecho a hacerlo, para uno es un honor. Cuando yo escucho uno de mis temas cantado por otro cantante, a mí me dijo, caramba, pues fue que le gustó mucho. Kim, una pregunta muy importante para los televidentes. ¿Cuál ha sido el éxito más fuerte de Kim de los Santos? Bueno, el más fuerte en los 80, porque hubieron dos etapas de la salsa bien, o sea, que tuvieron que ver mucho. La salsa de golpe, que era salsa de bailadores. Salsa fuerte. Sí, la salsa fuerte, Brian, y la salsa romántica. En la salsa de golpe, uno de los temas que entró por Barranquilla y que fue un clásico mundial de la salsa, que lo conocen los conocedores, los bailadores, fue el tomatero. ¿Cuál es? Ese que dice, si me dicen que soy un tomatero, contestaré, que recogiendo tomates sé que un día progresaré. Y el coro dice, soy tomatero, no sabe usted, recogiendo tomates sé que un día progresaré. Se fue uno de la salsa, Brian, de golpe, que se escucha en todas las discotecas, en Cali, en Bogotá, en Medellín, en el eje cafetero, en las discotecas, en las salsotecas, y se escucha en Barranquilla. Entró por Barranquilla. Qué bien. Entró por Buenaventura. Entonces, en todo Colombia es un clásico a nivel. Colombia y un clásico mundial en Puerto Rico fue disco del año en el 1983. Disco del año de salsa. Y después de ese, de ese salsa de golpe, el otro tema que entró, que rompió, dice, y nos amamos como nos amamos, pero que poco nos duró el placer. Fue tan difícil despertar sin verte, dejando marcas en toda mi piel. Cenes, ¿eh? Qué sabroso. No, qué bueno, Kim. Kim, cuéntanos, de esos hits, un concierto que le haya quedado en la memoria. Pues mira, me viene uno en particular. Fue aquí en Colombia, en Huachené. Huachené es un pueblo de gente de color, de negro, donde está el sabor. También chévere. Vaya, sin velar, porque también los blancos tenemos sabor. Hombre. ¿Qué pasa? Vaya, que esté eso claro. Estábamos tocando en este concierto, la gente se había pegado a lo que se llama la tarima, la plataforma donde nosotros cantamos. Y era tanta la emoción que estaban, que tumbaban eso ya. Nos movía la tarima. Qué chévere. Y yo decía, guau, espérate, esto se va a caer. Y la seguridad, pues pudo por lo menos un cordón de policías y hasta militares, porque es un concierto, pero grandísimo. Ellos pudieron tomar control del asunto. Qué pasa es, cuando se termina el concierto, yo siempre trato de, aunque sea algunos autógrafos, unos besos, unos abrazos de cariño, una foto, pero no puedo todo el mundo porque es mucha gente. Sí, claro. Y hasta es peligroso porque en la euforia de eso, muchas veces hasta te pueden arañar, porque como, te rompen la camisa. Bueno, la cuestión es que soy chéverito, pero tiene su peligro. Esta muchacha estaba hace rato, una muchacha negrita, ella muy bonita, gruesa. Y estaba, ay, por favor, le canté, cuando no es contigo entregar mi cuerpo. Todos esos temas que para allá. ¿Qué quieres de mí? Que inventé cosas que no siento. Y todo empezó hace un mes, cuando calmando su sello. La enamoró, la enamoró, la enamoró. No, 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 eso estaba pegado hasta Pekín. Cuando ella se acerca sin romper, ay, por favor, dame un autógrafo. Dame un autógrafo, mami, yo, pero tiene lapicero. Y le digo a uno de los policías, préstame tu lapicero en el Revolu. Y dame un papel, me dice, no tengo papel. Y yo le digo, ¿dónde? Y yo, pues firmame aquí. Ay, Dios mío, bueno, eso yo nunca lo había visto de allá. Entonces fue una de las cosas que se me quedó marcada hasta el punto tal que un afán puede llegar. Claro. Y eso se respeta y eso te hace sentir bien completo. Ver que una persona se entrega en tu música. Eso es algo que no tiene precio, que no se puede comprar con plata. Excelente. Kim de los Santos está haciendo una gira, una ronda de medios para que vuelvan a recortar esas canciones de época, como él lo ha mencionado. Kim, ¿cuándo arrancas de nuevo concierto en estas temporadas o en este año tienes algo planeado? Sí, yo creo que a partir de junio ya tenemos preparado la orquesta, el show, porque Kim de los Santos es un show. O sea, no es una orquesta que se va a parar ahí. No, 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 no. Es un show. Venimos con pirotecnia. Venimos con bailarines. Venimos con un show completo muy bonito. Y se va a llamar las dos caras de la moneda. La parte de la salsa dura de golpe y la romántica. Romántica. Van a ver muchas lágrimas. Yo soy muy sentimental. Recuerdo. Recuerdo. A veces que tengo que cantar temas que yo me acuerdo cuando jovencito, estaba uno lleno de energía, de deseos. Están cantando y cuando los canto a veces me voy. Pero ustedes me disculpan, estoy aquí. Entonces, y esta salsa romántica que tanto ustedes hicieron su favorita, que muchos se casaron, como me han dicho, yo conocí a mi actual esposa ahí, ya la conocí con este tema, de la molés. Entonces, esas cosas, ese show viene para junio. O sea, vamos a estar pendientes porque vamos a hacer también los contactos con las diferentes entidades aquí en el Quindío para poder traer ese show de salsa exclusivo para que ustedes lo disfruten. Un show bien hecho. Qué bien, qué bien. Bueno, él es Kim de los Santos. Síganme en las redes sociales como Kim de los Santos. Kim de los Santos, Instagram, Facebook, Tik Tok. Así mismo es, Brian. Brian, así como tú lo acabas de mencionar, Kim K-I-M de los Santos en Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube. Toda esta plataforma estamos como Kim de los Santos. Y ahí van a ver los videos, lo nuevo que se está haciendo, lo que se está haciendo con cariño para todos ustedes. Bueno, Kim, es un placer haberlo tenido acá, en este especial, en este invitado especial para usted. Para mí es un placer poderlo entrevistar. Así que, bienvenido siempre al departamento del Quindío. El placer es mío, mi amado hermano. Gracias a ti, gracias a CNC, también a Channel Plus por esta oportunidad. Y gracias a Dios que es el que nos permite respirar y hacer todas estas cosas bonitas para este hermoso público. Amén, Kim. Chao, chao. Chao. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos. Denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental avalados por Helicontec en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física, hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. Activa Públicas de Armenia, la empresa de la empresa de Sherlock Holmes, Este miércoles 3 de abril en la Galería Central de la Ciudad Señora se llevará a cabo la gran jornada de servicios en la que se realizará una feria de empleo, feria gastronómica y atención de Cisbén. Lina Isabel Quincosis habló con Einar Álvarez Monsalve, gerente de Bugabastos, e indicó que se adelantarán otras actividades para activar el lugar donde se comercializan los productos traídos del campo. Nos encontramos en Bugabastos, un punto importante para la Ciudad Señora, y este miércoles se realizará diferentes actividades. Precisamente nos encontramos con el gerente de Bugabastos, Einar Álvarez Monsalve. Bienvenido a CNS y cuéntenos estas actividades programadas para este miércoles 3 de abril. Bueno, la idea de nuestra alcaldesa Carol Martínez ha sido descentralizar los servicios, llevar los servicios a las comunidades y eso es lo que queremos hacer mañana, mañana miércoles a partir de las 8 y media de la mañana. Vamos a tener a la gente del Cisbén atendiendo acá en este espacio, Galería Central Segundo Piso, en la Galería Central en el segundo piso. Vamos a tener a la gente del Cisbén. Vamos a tener también una jornada de empleabilidad, que es la que se hace con la Agencia Pública de Empleos para dinamizar la recolección de hojas de vida para diferentes empresas. También lo vamos a tener acá en este segundo piso de la Galería. Y como complemento a toda esta actividad de servicios, las cocinas de la Galería Central se han unido a hacer un festival gastronómico, donde van a ofrecer los productos. La gente sabe y conoce de la tradición de la cocina que hay aquí en este segundo piso, la calidad de sus productos que se elaboran y sobre todo lo económico que son para su consumo. Entonces, se ha querido aprovechar este espacio para que se pueda promocionar también toda la gastronomía que tenemos acá en la Galería Central. Bueno, Inar, precisamente uno de los propósitos es impulsar este sector, esta parte de Bugabastos. Cuéntenos un poco, digamos, cuáles son esos trabajos que se van a desarrollar aquí. Sí, como te decía, esto sería como una prueba piloto que queremos hacer. La parte de arriba, desde el segundo piso de la Galería Central, ya lleva mucho tiempo, una gran parte ha sido como subutilizado, no ha tenido como un uso concreto. Entonces, con nuestra alcaldesa Carol Martínez, la idea es que si hacemos este tipo de actividades con frecuencia, podemos mirar a futuro que en este sitio pueda funcionar alguna de estas dependencias y eso no sólo sería aprovechar ese espacio que se tiene, sino también aprovechar que esta movilidad de gente que viene a utilizar estos servicios, pues consuma los productos tanto de la parte de arriba del restaurante, así como también que merquen y que conozcan los productos y los servicios que ofrece la Galería Central. Digamos que esa es una de las problemáticas, pero como usted como gerente en estos últimos meses ya en posición, ¿qué otras problemáticas se puede encontrar aquí? Pues a ver, lo que tenemos en la Galería Central y lo que hemos hablado ya varias veces en Comité de Espacio Público, en la Administración, nuestra alcaldesa es conocedora de esa problemática y estamos pendientes a realizar varias actividades respecto a eso y tiene que ver con el tema de la ocupación y la invasión del espacio público que tenemos en el sector del planchón y en las calles adyacentes a la Galería Central. Como te digo, no es una problemática que nosotros como gerencia podamos abordar porque ya es un tema de espacio público que se va a abordar desde las secretarías de gobierno y de movilidad. Con ello se va a realizar una estrategia tanto de hacer como un censo y ver qué opciones se le van a presentar a esta gente que viene a vender esos productos tanto en la zona del planchón como en las calles adyacentes a nuestra Galería Central. Bueno, esas son las actividades que se van a realizar. Entonces, pues la invitación es para mañana, a partir de las 8 de la mañana, diferentes jornadas de cisbenización, gastronómico. ¿Hasta qué horas va a estar? Yo creo que estaríamos tipo 2 de la tarde. La idea es que toda la comunidad bugueña venga y aproveche esos servicios de entrega de hoja de vida para posibilidad de ubicación en un trabajo, de revisar lo que tiene que ver con la encuesta y con el cisben y de aprovechar este festival gastronómico que vamos a tener aquí con las cocinas de la Galería Central. Bueno, muchas gracias, gerente Einar Monsalve, Álvarez Monsalve. Esperamos, pues, entonces la participación de toda la comunidad en esta jornada que busca, pues, levantar o resaltar este punto importante de la ciudad señora. Protegiendo el patrimonio ambiental de los quindianos. Denuncie el tráfico ilegal de la fauna silvestre. Innovamos de manera constante de la mano con las nuevas tecnologías para que los servicios que prestamos sigan siendo de óptima calidad y contribuyan con el desarrollo y la sostenibilidad de la región. Es así como cumplimos estándares en sistemas de gestión de calidad y ambiental avalados por Helicontec en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Hemos crecido en nuestra planta física, hemos diversificado nuestros servicios y hemos realizado inversiones millonarias enfocadas en hacer de esta ciudad una Armenia más limpia. Todo esto ha sido gracias a ti, a tu esfuerzo y dedicación, a tu trabajo incansable y a tu compromiso con la empresa de todos y por la ciudad. Son 60 años que cumple Empresas Públicas de Armenia, trabajando por y para la gente. Empresas Públicas de Armenia, la empresa de todos. Empresas Públicas de Armenia, se paralela en Protección del Raúl Europeu de Estados Unidos. Gracias por ver el video.